Hola, buenas a todos, hoy vamos a continuar con un poco de Mass Effect 2, vale, el último día, los últimos días, lo que habéis visto ha sido, bueno, muchas inteligencias artificiales haciendo el gilipollas por ahí, en instalaciones de Cerberus principalmente, lo cual me inspira bastante confianza, pero bueno, he estado desviándome del objetivo principal para encontrar al último miembro de la tripulación, ahora, me parece, o creo que según me han dicho, continuando la historia, es cuando me voy a encontrar al último miembro de la tripulación, o sea, que voy a hacer esto de conseguir el módulo segador, que estoy casi seguro que era lo que tocaba hacer, o eso espero, y vamos pa'lante, vamos a ver, porque esto ya no puede ser, vale, consigo el módulo segador, uh, muchos planetas sin explorar, quiero explorarlos, pero bueno, tendré que resistirme, coño, qué turbio es este sistema, luego seguramente, como conseguiré al miembro de la tripulación, pero faltarán unas cuantas misiones para que me dé su misión de lealtad, supongo que haré gilipolleces, segador a la debilidad, consigue el módulo, vale, no, no, que puede pasar malo, no es la misma nave que nos jodió, no, pero se parece, oh, tiempo de carga, ya no me acordaba, hace como una semana o por ahí que no grabó más efectos, o sea que no me acordaré de los controles otra vez, como siempre, imagino, pero bueno, eso, que voy a continuar con la historia, a ver si consigo al personaje que me falta, daré un par de vueltas por ahí random, me dejé unas cuantas misiones por hacer, las terminaré ya que estoy en secundarias y tiraré pa'lante, vale, la última vez llevé mucho a Tali y voy a llevar a, Dios, no recuerdo a quién llevé, voy a llevar a Grunt, voy a llevar a Kasumi, siempre llevo a Grunt y a Kasumi, ¿no? Vas, que le follan, son los que más me molan por ahora, y Tali y Garrus, pero bueno. No tengo puntos suficientes para nada, tú tampoco, tú sí. A ver, más fuerte o más rango, casi siempre tiro por el daño en área, soy así, así que eso ya está. Vale, otra cosa que me dijeron en los comentarios, y me dijo Juan Pedro también, luego cuando le pregunté, grabando, grabando Borderlands, el capítulo que no se grabó, que hay que mantener pulsado, voy a probar por última vez, el, como se llame, el arma esta, que parece sacar el Duke Nukem, dicen que hay que mantenerlo pulsado, voy a probar a ver si es cierto, ya verás cómo no va a ser cierto, aunque creo que, voy a confiar en que es cierto, voy a confiar en que, de verdad, ese arma solo se dispara cuando lo mantiene expulsado un rato, eso de que se carga porcentualmente, no lo voy a disparar hasta que no la necesite de verdad. Coño. Ah, o sea que los Geth, también están ahí para liar la parda, bueno, guay. Me mola la gorra de este, no se, no he dado cuenta. Ah, o sea que los Geth, también están ahí para liar la parda, bueno, guay. Coño, empezamos. Oh, no se había visto todavía, o estamos dentro de la nave, o esto, no, esto tiene pinta de ser el, la cubierta de desembarque, macho, no lo habían mostrado todavía en este juego, en el 1 tenías que salir siempre por esa puerta, aquí no. Hola. Hola. No, 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 no. No hay nada raro en la sangre. No hay nada malo. Un poco de sangre nunca viene mal. Oh, Dios. No hackear. La pila con la pila. La C con la C. El Dreidel este de los judíos. Ahí con ese otro. Y las paralelas. A ver, quiero hackear más. Bueno, esta me la han dado el regalo. Registro laboral. Vamos a ver que se cuecen. Vale, están haciendo algo chungo y seguro que ven visiones. Solo que han experimentado con lo que no debían. A ver, que no me acuerdo nunca de estas cosas. ¿Cuál de los dos era este? Me han dado algo. Oh, que es 4.000 créditos. Creo que me han dado algo en el diario. El diario hace mucho que no lo leo. Tendría que leerlo. A ver, esto tiene pinta de 130. Voy a cambiar las armas. Vais bien por ahora. Los poderes es lo que me interesa. ¿La armadura? Nah, la armadura no. Te vas a poner... El disparo este que te lo acabo de mejorar. Cuadrado. Y tú... Estoy sin al ataque sombra. Es la polla. Ahora, yo me iba a cambiar el... Caca. Es que me gustan las dos cosas. Es una lástima que no se pueda cambiar la carga. Seguro que no se puede cambiar. Porque lo de la carga no lo uso nunca, macho. Me gustaría ponerme aquí la fortificación. Que cuando se lo tengo que utilizar en el menú, ese se me va a olvidar. Vale, no es la cubierta de carga de la Normandía. Los subtítulos no coinciden con lo que ha dicho, pero vale. Vale, vamos. Ah, no veo lo que puede pasar. Guay. Liar la parda. Qué cabrón el puto Grunt. Esto es un segador por dentro. ¿Y por qué tiene pantallas de estilo humano? ¿Estás casado? No te mencionas eso. Katie tenía problemas de gestión de gestión. Cuando mi hermano se casó, el mejor hombre intentó caer en ella. Ella le puso a la pared de la iglesia. ¿Qué? Katie es mi esposa. Debería haber contado esta historia. No, sé a mi esposa. Recuerdo. Aquel día fue la única vez que vi que ella wear a la pantallas. Sí. El tipo con cerdas en la parte. Eso es lo que me recuerdo, también. Oh, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo podemos recordar la misma cosa? El reaper haciendo un trabajo en sus mentes. ¿Tengo que entenderlo? Sí, está claro. Vale, pero ¿por qué hay científicos humanos dentro del segador este? Es más, porque hay un segador muerto. Si solamente conocíamos al... A uno, al del primero. Ah, mira, los putos zombies. Aperto, poneros el congelador. Aperto, poneros el congelador. A ver, fuera zombies. Uh, son más de lo que pensaba. ¿Quién quiere ir a por ellos? No, en serio. Correr. Uf, que folla Kasumi. No se cansan. Bueno, vamos a ver. Vas a vacilar a tu puta madre. ¿Cómo se pegaba en este juego? Ah, sí. Vale, ya lo he descubierto. Me estoy acordando de los controles ahora. Otra vez, como siempre. A ver, conmigo todos. No se mueven del sitio. No se mueven del sitio. No se mueven del sitio. Pues eso, o sea, que... Demostramos lo que puede hacer el puñetero segador este... ¿Cómo se llamaba el segador original? El del Mass Effect 1. El soberano, ¿no? No se sea el soberano. Y aquí, se meten ahí. Encuentran uno y se ponen a hurgar dentro. Claro que sí. Los de Cerberus son listísimos. Munición de armas pesadas. ¿Cuánta munición de armas pesadas tendré ahora mismo? A 145. Eso tiene que meter un zurriagazo de la hostia. O sea, demostramos que con la madre de... De Liara les... Les quita la voluntad a los seres vivos. Y hacen que sean esclavos, macho. Y juegan con su mente. Pero se meten dentro y se ponen a hurgarle. Y no se van a la primera vez que pueden. No sé qué hace Kasumi. Está escurriendo la perdiz un poco. ¿Dónde estás? Uh, vale. Tengo un trabajo para vosotros. Coño, Grunt. Ha caído. No, 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 no. Ups. Vamos a jugar a revivir a Grunt. Y a tirarlo contra ellos. Ah, mierda. Me ponen cooldown. Quiero ponerme el escudo. Porque esto pinta mal. A ver. ¿Quién quiere tirar cosas al azar? Tú vas a... Yo que se mata uno de esos de por atrás. Que no molestan mucho. Tú te vas a poner el escudo también. No sé qué opino de que el escudo sea rosa. Hostias. Joder. Son muchísimos. Coño, si me está tirando. Yo también sé. A ver, no me vaciles. No le hace nada. Qué poco ha faltado. Gracias, Kasumi. Si me llega a tirar otra mierda de esas, me mata a mí a mi vida. Bueno, ahora ya no. Uu, piratear. Uu, piratear. Aquí está. Espero que sea algo importante. Bueno, eso también me vale. Tejido es bien pesada, no me voy a quejar. Aunque juraré que ya lo tenía. Ah, no fui. Por eso te dije que iba a ir a las tiendas a comprar. Se me olvidó totalmente. Ya lo haré. Chandana said the ship was dead. We trusted him. He was right. But even a dead god can dream. A god, a real god, is a verb. Not some old man with magic powers. It's a force. It warps reality just by being there. It doesn't have to want to. It doesn't have to think about it. It just does. That's what Chandana didn't get. Not until it was too late. The god's mind is gone. But it's still dreams. He knows now. He's tuned in on our dream. If I close my eyes, I can feel him. I can feel everyone of us. Todos locos. No, en serio. ¿Dónde tengo que ir? Por ahí. Vale. Anda, una puerta. ¿Qué tengo que derivar? No puede ser de otra forma. Le he dado al botón, pero no quiere. A ver. Y esto con esto. Y ya está. Deja de pasar. Continúa con la historia, por favor. ¿Cómo de condiciones exteriores? Todo el mundo está preocupado. Tenemos que ir por 5 días sin un muerto de trabajo. 5 días. Seguramente llevan muertos esos 5 días. Todos los de la tripulación. ¿Qué más víctimas quieren? Vale, yo. ¡Coño! ¡Coño! Campergués. Dios, qué turbio. ¡Coño! ¿Qué ca-? ¡Coño! Había que hablar. No sabía que no podía decirle que no podía decirle que no podía decirle. La última vez que los Ghets no operan en la luz, ¿no crees que no se sienta más que los otros Ghets? A lo mejor es un Ghets que está loco. Que dice Kasumi y todas las mierdas esas. ¡Tenía que haber traído a Tali! A ver qué opinaba, macho. Del Ghets. Seguro que dice, ¡Mátalo! Tiene que haber traído a Tali. No sé por qué en esta misión precisamente no le he decidido traerla. Que me habían dicho que había Ghets, joder. Creo que debería ponerme la escopeta para los putos zombies estos. Están aquí viniendo en manada. A ver, sonríe. Ven, apúntale al de atrás. Ojo de Kasumi, es que te metes donde no te llaman, de desgracia. Hostia, puta. Ah, estoy jodidísimo. ¿Por qué uso habilidades cuando quiero revivir a la gente? Grunt, sálvame. Ala, haz de cebo. Yo me voy. Estúpida rampa. Ahí, cuerpo corto. Ahí, todo está por él. Me parece bien. Eh, vale, no. Está todo puesto. No hay más zombies. Vaya por dios. Voy a ponerme un arma un poco más de lejos. Al zombie que está como quemando, ¿se lo puedo congelar? Vale, bien. No veo ningún fallo en su lógica. A ver, a ver, separar poderes. Bien. Oye, mira como lo he dejado. Buenas. No he tenido tiempo de mirar como son, macho. Son súper inquietantes. Vale, a morirse. Joder, salen en manada. No hay nada. No hay nada. Tira poder ese para, hostia, mi vida. Cuanto me ha bajado. No sé entrar en las barreras. Vale, que le den por culo. ¡Mierda! No hay ni una puta cobertura. Yo estaba buscando la puta cobertura y es que no hay. Espero que el dueño de escopeta se quede cogido. Voy a centrarme en el puto enemigo. Voy a pasar de... Me he puesto a ver si encontré una puta cobertura por ahí atrás para hacer el cobarde un rato. Pero no, no hay. Voy a echarle huevos y a meterme contra la abominación esa. Que creo que... Creo que se llama abominación, de hecho. Le pega. Vale. Eh... Esto... Meow. Ahí está. Escopeta no. Hemos decidido que la escopeta no es la mejor solución. Ok. Lo que estás viendo. Lo que es lo que está haciendo. Lo que estamos haciendo ahora. Lo que no te está haciendo ahora. No puedo hacer eso. No. Mucho. No. T копetitas, ¿por qué? No. 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 A ver, si me quedo aquí arriba Por ahí abajo hay explosivos y cosas Debería funcionar No, hasta acá abajo no salen Voy a comprar el terreno lo primero, de verdad No hay absolutamente nada aquí No intentarlo, vale No, el daño de escopeta no se guardaba Ahora lo tengo Bueno, yo me veo... Qué hijoputas, me han robado la idea Aquí estoy muy agustico Hostia, los que hay No, 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 bueno, no tanto No, 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 cancelar esa orden ¿Qué me ha quitado esa vida? Es que es lo que... Seguramente el moñas ese del... ¿Cómo se llama? Vástago, pensaba que se llamaba abominación No sé por qué, no sé cómo he llegado a su conclusión ¡Ey! Cámara, gracias Hostia, no hay gente Puto zombie, macho Qué bien me caéis Toma, un abrazo Y Kazumi A ver, el Vástago está detrás de ahí ¿Qué tal si le tiráis todos los poderes que se os ocurran? Vástago, me cago en tu puta madre Oye, ¿estáis tirándole cosas? Yo no os veo que tiréis nada Así me gusta, Kazumi Menos mal Que no sé con qué me estaba disparando Pero joder, si quita Te voy a acordarme de comprar cosas luego en la tienda Vaya... Hostia, son dos Yo, yo me retiro Au A ver, esta vez tenemos cobertura Vamos a aprovecharla Me cago en los putos zombies No, 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 zombie No me grites en la oreja Me cago en tu puta... Yo también sé pegar collejas Bueno... Oh, no, 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 no Nadie va a morir aquí Ni siquiera yo Me voy Vamos andando por culo Yo paso Kazumi, ahí estás muy bien, hija puta No, estás comodísima Al hacer algo ¿Cómo me han quitado tanta vida otra vez? Es que no se me cura A buenas horas, menos mal Mira, 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 grunt ¿De dónde sales, macho? Te has ido de fiesta por ahí No sé qué ha pasado Pero yo juraría Si me pones ahora mismo Un detector de mentiras Te digo que me ha pegado Mi propia sombra Y sale que es verdad Porque es lo que me ha dado Toda la impresión Te juro que mi sombra Se ha dado la vuelta Y me ha pegado una colleja Y me ha bajado la vida Porque no he visto a nadie Hay muchos explosivos por aquí Que están deseando ser utilizados Y no los estoy usando Y es que no les acierto Vamos a reventar eso Que luego no explote por accidente A ver, lucha Coño, que son más Vale, no luchéis nada Hola Joder, nos regalan los vástagos Oye Pegarle a ese que se veía al fondo Me tenía que haber traído El lanzallamas a esta misión Hubiera hecho Los hubiera hecho pedazos A los putos zombies De los huevos A ver, no, no, no El de los tontos los poderes A por él A por él Pasar de los otros Solamente a por ese Creo que se ha muerto Eso espero Sí, lo ha matado Kasumi Qué desgracia Qué buena es Qué cheta está Vale, encargado de los zombies Yo me encargo del moñas este Joder, vale, no Plan B Salir corriendo Para un momento Qué pasa de los zombies Macho, los zombies Te hacen la trama A ver Tienes uno detrás Bien hecho, Grunt El Grunt Eres muy tonto ¿Quieres pegarle? Yo no sé por qué Se agacha Vámonos de aquí Uh, qué fácil Cucurucho de lado Con eso No ha sido muy difícil Esta Diario autorizado Escapa con el módulo Ya, bueno Es lo que he intentado Vale Venga Los zombies Coño Que está A mí no se me mueren Tan fácil Macho ¿Ha apagado las luces El cabrón? Ah, vale No Eso es Toma la iniciativa Kasumi Vale Yo también quiero tocarle Esto al azar A ver qué pasa Nah No me deja Cago en todos los cascarones Joder Hay un huevo Kasumi No te mueras Anda Así mejor Tenemos que aguantar aquí Tenemos que salir Tenemos que Me ha explotado algo Así que hay que hacer Supongo que habrá que aguantar Porque vamos Yo al ordenador No le puedo tocar Y no podemos salir Está cerrado Caja fuerte Dame, 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 dame ¿Dónde? Creo que está al otro lado de la pared Pero bueno Me vale Ahí está Creo que pirata Una caja fuerte Que está al otro lado De la pared Pero bueno Llámame, loco Tiene que estar ahí Al otro lado Pero bueno Me vale Eh, ¿qué? ¿Ya no hizo mis que matar? Hackeos los hago yo Vosotros matáis gente Ese era el plan Yo me llevo la pasta Y vosotros trabajáis Unas escaleras O algo Ah Eso explica todo Piu, 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 piu Dios, que poco le quito Diez a uno que van saliendo más zombies Según le disparo a eso Ah, no, pero mira Se han dado cuenta De que hay que dispararle Si no tomo yo la iniciativa No tenéis voluntad vosotros, ¿no? Con las armas que tengo Esto va a ser hasta mañana Vaya, por Dios Menos mal que no he gastado El bazooka a este cheto en Zombies, ¿dónde están? Ahí están, ¿ves? Si es que lo sabía yo Que esto de la soleada Sirve para algo Voy a ir matando No quiero ver a nadie parado Nadie te voy a matar a las collejas Porque me apetece Fíjate Limpiar un poco por ahí Venga Yo me quedo este ala Poco a poco Dispararle, anda, hostias No, que soy yo aquí el único tonto Que le está disparando al núcleo Que luego se cierra Míralo Tercera ronda Están detrás vuestro Ah, no Tú eres Kasumi Perdona, no te he disparado No veo a nadie Todos ahí, venga Demonios Grunt, has hecho todo ese puto ruido, tío Dios, que puto miedo Creo que sí Au Cago en la hostia Míralo Debe ser algún zombie Que me está gritando al oído Macho Se parece a la inteligencia artificial Esa de los huevos No me había fijado en el ruido que hacían La verdad Es que tengo el volumen un poco bajo Pero es que debió tener alguno al lado Y me ha gritado la oreja Anda, que eso ya está abierto Espérate, anda Ahora Ahora mato zombies Voy a lo que hay que hacer Que poco le quito, macho Ahí ya está Me he cargado la nave Estoy orgulloso ¿Qué os parece si echamos una carrera Hasta lo más lejos posible de aquí? No, eh ¿Qué manera de perder el tiempo? Ahí va Nos lo hemos cargado Es que no se cansan Tiene que haber traído a Teli esta partida ¿Por qué no lo hice? ¡Hala! Qué huida más Épica No se ha visto nada Ah, vale Menos mal Vamos, Kasumi No me falles ¡Ale! ¡Claro que sí! Con dos cojones Confiemos en las leyes De la física improvisada ¿Ves? Vale Así Sí Y te quedas a punto ¡Ah, tío! Tienes que haberte quedado con la mano colgando Y que te tenga que ayudar algún compañero Que queda mejor Pero, bueno, no está mal La huida épica al final no ha estado tan mal ¿Ves? Ya había perdido la fe Digo, ¿qué es esto? De repente sale ahí la normandía Ya está Vámonos ¡Ah! Muchas cosas ¡Gracias!